¡No puede ser que Facebook sepa esto sobre mí! Todo lo que Facebook sabe sobre ti. Facebook sabe mucho más de ti de lo que te imaginas, porque está constantemente recolectando información sobre ti, obtiene tu ubicación, los textos que le das, lo que comentas, lo que publicas, los mensajes que envías. Pero no se queda solo con eso, pues incluso fuera de la aplicación, o incluso si tú no tienes una cuenta de Facebook, te conoce muy bien. Pero ¿cómo lo logra? Y en concreto, ¿qué sabe Facebook sobre ti y sobre mí? ¿Y cómo podemos descargar la información que tiene sobre todos nosotros? Vamos a verlo. Veamos los lugares donde Facebook obtiene información. Facebook tiene alrededor de 33.000 data points sobre ti, es decir que conoce al menos ese número de variables o características respecto de ti. Y es que Facebook no solamente recolecta tus datos mientras estás en la página de Facebook o Instagram o WhatsApp, que son de Facebook también. No, no, no es así. Pues cada vez que te metes a una página de lo que sea, a un blog por ejemplo y demás, y ves que hay una sección de comentarios de Facebook o estos botones de darle like o compartir, ese pedazo de código que permite vincular el sitio web con Facebook es una entrada para recolectar datos. Pixel, por ejemplo, es una herramienta muy potente que tiene Facebook para ponerlo dentro de los sitios web de los anunciantes. Pixel es un fragmento de código que pones en tu sitio web que permite que Facebook sepa la interacción que hay dentro de esa página, qué botones le picaste, cuánto tiempo interactuaste con él y muchos más detalles. También, cada vez que inicias sesión con Facebook en una de las aplicaciones le abres una puerta, por ejemplo, Candy Crush o la aplicación de preguntados que te dicen que vincules tu cuenta para interactuar e invitar a nuevos amigos a jugar. O cuando utilizas alguno de estos quizzes para averiguar si eres más una persona de perros o una persona de gatos, o para saber la impresionante y necesaria pregunta de qué dorito eres según tu personalidad. Pueden verse como divertidos o curiosos, pero es una de las formas más sencillas con la que le permite que Facebook y terceros obtengan más de tu información. E incluso, seguro se inició sesión con Facebook en otras aplicaciones para no tener que memorizar todas las contraseñas que necesitas, ¿verdad? Existe algo muy interesante que Facebook ha creado que son los Shadow Profiles, pero de eso vamos a platicar en un momento. Facebook Ads es otra herramienta que no solo sirve para publicitar, sino para seguir enriqueciendo su data. Sí, por ejemplo, tú ves un anuncio y le picas en él. Si te fijas en la URL vas a notar que es larguísima. Esto es porque está almacenando varios datos como tu ID único, tuyo, y el ID del anuncio y demás cosas. Ahora, si tú le pasas este link a otra persona como Mira, me gustaron estos zapatos, chécalos, y le enviaste ese link, Facebook aprovecha esa oportunidad para recolectar la información de esa otra persona y lo hace incluso si esa persona no tiene instalada la aplicación de Facebook o inclusive si no tiene una cuenta. Aunque muchas de estas funciones se crearon con el interés de ofrecer un mejor servicio, más cómodo y más rápido para el usuario, hemos visto que también puede ser utilizado de una forma muy negativa como el caso de estos shadow profiles que descubrimos fue gracias al escándalo de Cambridge Analytica. Los shadow profiles son estos perfiles que Facebook crea a cada una de las personas estés o no estés en Facebook, desde los logins que tienes en otras cuentas o a los Wi-Fi que te has conectado por GPS o por geolocalización. Seguramente te ha pasado que vas a una reunión familiar o a una fiesta o a cualquier otro evento y comienzan a aparecerte en tus sugerencias de amigos las personas que viste o que conociste en el evento y es aunque no tenga ningún amigo en común. Pues sí, Facebook obtuvo la información por medio del Wi-Fi, por geolocalización, la conectividad de los celulares y entiende que, pues, estuvieron cerca tú y esa persona. Y también tiene otras maniobras un poco más complejas en la parte técnica. Y aquí llega a la cabeza el mito de si Facebook escuche el micrófono de tu celular y está este tan famoso caso de que empiezas a decir comida para perros, comida para perros, comida para perros muchas veces en tu celular y comienzan a aparecerte anuncios de comida para perros. Déjame decirte que esto es falso, desmentido y comprobado. Pero es que va mucho más allá de esto. Es mucho más interesante que simplemente esté escuchando tus micrófonos. Y es que Facebook no necesita escuchar tus micrófonos para saber qué anunciarte. Y es que con todos los trackers que tiene no solamente sabe lo que hace si piensas sino que hace predicciones de tu comportamiento o lo vincula con personas con patrones de comportamiento o gustos similares a los tuyos y analiza lo que es más probable que hagas. Y es que hay que entender que este no es un grupo de personas haciendo predicciones hipotéticas. No, son sistemas de inteligencia artificial que están constantemente haciendo pruebas y viendo qué funciona y qué no y aprendiendo mejor de tu comportamiento y de los demás perfiles que te rodean. Vamos a poner un ejemplo. Buscaste algo sobre dolores de espalda causantes de dolor de espalda luego le picaste un artículo de cómo mejorar tu postura entonces sumado a que estás conectado a internet 8 horas al día que rara vez dejas de estar conectado a tu wifi eso quiere decir que estás siempre en tu casa que estás entre tal rango de edad te pone después un video de forma aleatoria sobre cómo sentarte mejor o un video sobre quiroprácticos y así durante unos días después te pone un video sobre sillas gamer bien sutil solo uno después detecta que buscaste en Google o viste algún video de YouTube sobre sillas gamer y bueno pasan unos días y vas con tus amigos y les platicas que estás pensando en comprar una silla y después de eso comienzan a aparecer puros anuncios de sillas y tú crees seguro escuchó mi plática con mis amigos y pues no porque más bien llevas una semana demostrando cierto patrón de comportamiento y dándole click e interactuando más con cierto contenido y seguramente en otros más de 3.500 o muchos más perfiles similares al tuyo funcionó poner una serie de contenidos de ciertos anuncios y que causó en que si se compraran tales sillas entonces probablemente contigo va a funcionar y en este ejemplo tan burdo solo di 4 o 5 formas en las que pudo hacer estas hipótesis pero hay miles muchas de ellas ni siquiera conocidas de forma pública pero bueno si eres de los curiosos que se quedó hasta aquí para saber exactamente todo lo que Facebook sabe sobre ti déjame decirte que voy a guiarte paso a paso para como descargar esa información y si te voy a enseñar todo lo que Facebook sabe sobre ti así que sígueme anda vamos vamos lo primero que hay que hacer es entrar a Facebook y nos vamos a ir a vamos a hacer click en la ventanita y nos vamos a ir a configuración y privacidad y luego nos vamos a ir a configuración y le vamos a en general y vamos a darle en tu información de Facebook pueden ver también la URL porque a veces les digo les cambian el botón y la forma de entrar de llegar a esta URL pero pues la URL en general no la cambian tanto entonces aprendensela copien y peguen y nos vamos aquí a descarga tu información como podemos acceder a tu información transmitir una copia de tu información registro de actividad actividad fuera de Facebook lo que les comentaba también de que Facebook fuera de Facebook también te rastrea pero vamos aquí a descarga tu información ¿desde cuándo? pues desde hace los últimos 3 años desde el principio y que calidad alta quiero todo quiero en HTML no en JSON lo quiero en HTML para que no nos lo podamos ver crear archivo y bueno hemos vuelto nos echó más o menos unos 45 minutos entonces vamos a ver que aparece te va a aparecer aquí copias disponibles bueno vamos a descargar un giga te va a pedir tu contraseña y veamos que es lo que sabes Facebook sobre mi no puede ser que Facebook sepa esto sobre mi pues bueno miren el 1.4 gigas que pesaba mi archivo contiene todo esto ustedes ya con calma píquenle a cada uno de los HTML y vean la información que tiene Facebook sobre ustedes y se van a dar cuenta que de verdad tiene todos los mensajes que has enviado a todas las personas todas las publicaciones que has hecho todos los comentarios en donde has comentado las fotos que has enviado las fotos que has publicado los lugares en donde has estado y mucho mucho más a amar suscribir si quieres saber más detalles de lo que sabe Facebook sobre ti lo que vino en mi archivo de información lo que descubrimos de que Facebook sabe te dejo un video aquí mucha más información un tutorial mejor de cómo descargarlo pero bueno ya aprendimos que Facebook si sabe mucho sobre ti sobre mí estemos o no en Facebook y que predice nuestros comportamientos y los comparará con perfiles similares a los nuestros y así Facebook puede generar hipótesis de si dos celulares comparten mucho una red wifi o geolocalización entonces es porque pertenecen tal vez a una pareja o a familiares y luego basado en el comportamiento de esas dos personas pule los perfiles para saber qué tipo de parentesco hay si son hermanos son pareja o son padre e hijo padre e hija madre e hijo lo que sea combinaciones se nos dijo que es para mejorar la experiencia del usuario y que Facebook es una buena herramienta que sí une a las personas que muchas personas y empresas dependen de ella micronegocios sobre todo y como una herramienta publicitaria también sirve a negocios y a los usuarios que de verdad funciona para que se compren productos o servicios que sí te brinden una solución pero cuando vemos la otra cara de propaganda política y el tan famoso caso de Cambridge Analytica que se repite a diferentes escalas y en diferentes lugares te hace pensar muchas gracias por quedarte desde aquí vienen videos muy buenos así que suscríbete nos vemos en la siguiente chau chau